bienvenidos a canal el lado b de las cosas presenta extraños fenómenos en turquía un apocalipsis se acerca extrañas coincidencias misteriosos eventos atmosféricos mala suerte o alguien está metiendo la mano ahí de manera artificial y presionando al gobierno turco para un asunto bueno vamos a hablar de este tema resulta que hace un par de meses si recordarán una foto se hizo viral bueno varias fotos donde los habitantes de turquía le tomaron las imágenes a una nube roja que parecía un ojo o un ovni según como lo quieran ver que estuvo en el cielo fueron unas imágenes que se compartieron por todos lados y posteriormente a eso ocurrió un terrible terremoto que se llevó más de 10 mil vidas no sólo en turquía sino también en siria y eso coincidió con una votación que se estaba haciendo en la otan turquía es parte de la otan y de acuerdo a los estatutos de esa organización todos los países deben estar de acuerdo para que se pueda incluir a un nuevo país y en ese momento querían incluir a finlandia y turquía estaba en desacuerdo estaba bloqueando esa incorporación pues ocurrió esto ocurrió la nube ocurrió el terremoto y posteriormente casualmente después de eso turquía cambió su voto y aceptó que entrara finlandia ahora eeuu está pidiendo la integración también a la otan a suecia están presionando y nuevamente turquía quiere bloquear esta adhesión suecia y finlandia eran países históricamente neutrales sobre todo suecia que no habían participado en otros conflictos pero ahora los quieren meter a la otan por su situación geográfica entonces están ocurriendo una serie de cosas además desde principios de año ha habido una serie de críticas contra el gobierno turco porque se negó a aplicar las sanciones que la unión europea aplicó contra rusia entonces la unión europea ha estado criticando mucho esta posición esta postura y nuevamente sale a la luz este tema y están pidiendo que turquía sancione a rusia y se están negando entonces qué pasa que otra vez están ocurriendo nuevos fenómenos el 20 de abril una extraña nube bastante apocalíptica llegó a estambul y cubrió la ciudad por al menos 5 o 10 minutos pero totalmente como si fuera de noche es un fenómeno inusual extraño que no había pasado que cubriera una ciudad completa es algo muy raro había pasado pero algunas partes que llegara ese tipo de nube pero toda una ciudad si es muy atípico al día siguiente una tormenta de granizo inundó varias partes de turquía y también estambul y además el granizo era extraordinariamente grande igual ha habido granizo en otras partes del mundo anteriormente grande pero este bueno coincidió además también en la misma provincia que fue la más asolada por el terremoto también el día 21 de abril sufrió un tornado ese tornado se llevó muchas casas de campaña casas temporales donde vivía la gente que había sobrevivido al terremoto pues el tornado se las llevó hay una cantidad importante de heridos también algunas personas perdieron la vida y sobre todo pues más de 200 personas volvieron a ser afectadas y todo esto está coincidiendo con otra cosa resulta que la ubicación geográfica de turquía es muy importante en este momento porque hay un estrecho que le pertenece por donde históricamente que es el de Bósforo creo que así se pronuncia históricamente ese estrecho pues se utiliza un canal comercial de acuerdo a desde 1936 existe una convención de Montreux donde se le permite el libre acceso a buques civiles comerciales y todo todo había estado bien pero ahora Estados Unidos está anunciando o está criticando que Turquía permite que por ese estrecho se pasen pues barcos rusos entonces ese es el problema este estrecho que está entre Bósforo y Dardanos está dejando pasar a los tanques a los barcos rusos y entonces Zelensky está empezando a presionar a Turquía de por qué los buques rusos están pasando son buques militares se supone que solamente podían pasar buques civiles comerciales pero no militares entonces está pidiendo Zelensky y Estados Unidos que bloqueen el paso a Rusia y Turquía no quiere además como les digo ya quieren ya están presionando a Turquía para que también entre dentro de la OTAN Suecia todo casualmente coincide tiempos muy extraños están poniendo cada país en su lado del tablero y parece que Turquía no quiere alinearse con la OTAN no quiere alinearse con Estados Unidos y que está siendo castigada por eso déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir a la OTAN no quiere alinearse con la OTAN no quiere alinearse con la OTAN no quiere